Esta es la repetición del episodio porque la primera vez me quedó cortado. Samsung no está obligado a actualizar Android en sus dispositivos. Este episodio fue emitido originalmente desde la Universidad Javeriana y algo falló en la conexión de mi teléfono, así que quedó como entrecortado y por eso lo estoy repitiendo. Si eres una de las 150 y pico de personas que lo habían descargado ya, lo siento, me disculpo, estoy actualizándolo. El siglo XXI es hoy.com Y comenzamos. Esta información viene de Sataka Android. El artículo, cuyo enlace podrás encontrar en las notas de este episodio podcast, comienza diciendo que hace aproximadamente dos años la Asociación de Consumidores Holandesa Consumer Ten Bond, no, Consumente Bond, Consumenten Bond, bueno, la Asociación de Consumidores Holandesa demandó a Samsung por su política de actualizaciones Android. La asociación afirmaba que Samsung no informaba a los usuarios del tiempo en el que sus dispositivos reciben actualizaciones de software y exigía que la compañía diera soporte por un periodo de al menos cuatro años. Este podcast forma parte de la Liga.fm. Cuatro años estaban pidiendo, pero Samsung se defendió alegando que sus terminales vendidos en Holanda, donde ha tenido lugar el juicio, reciben los dos años de soporte a los que se comprometen, aunque desde la Consumenten Bond, Consumenten Bond, bueno, la Asociación de Consumidores, destacaron muchos ejemplos en los que esta norma no escrita no se había cumplido. El juicio dio comienzo el mes pasado y la sentencia ha sido favorable para Samsung, dice Sataka Android. Y aquí viene mi comentario. Uno de los problemas más importantes que detecté yo en el momento en el que me pasé de Android a iOS, en que pasé a tener iPhone, uno de los problemas de Android es que las actualizaciones del sistema operativo dependen de Android, cuando Android saca sus nuevas versiones, pero también dependen de la compañía que fabrica el teléfono y que le hace una personalización al sistema operativo. Es el caso, por ejemplo, de Samsung. Y bueno, prácticamente todas las compañías fabricantes de teléfonos añaden capas al Android y tienen que autorizar a sus dispositivos para que haya una actualización del sistema operativo. Ahí debe haber un problema adicional que debe ser económico, porque Android no creo que le regale las licencias a Samsung y a los demás fabricantes, ¿no? Y no creo que les diga, sí, sí, tú manda a actualizar a todos tus equipos que yo no te voy a cobrar extra. No, yo creo que ahí debe haber un cobro, por el cual tanto Samsung como las demás, pues seguramente van a querer ahorrarse ahí un dinero. ¿Qué me estás cantando? Y más allá de eso, cuando yo tenía Android, en mi caso, yo en ese momento tenía línea telefónica con Movistar, pues Movistar también tenía que autorizar la actualización del sistema operativo de Android. Entonces yo tenía, por ese entonces tenía un Sony, un Xperia, que era muy bonito el teléfono, pero Android corría súper lento en ese teléfono, corría muy mal. Además era una versión antigua de Android que supongo que no era tan buena como las actuales. Entonces yo tenía que esperar a que Android sacara la nueva versión y salió la nueva versión del sistema operativo. Y yo muy contento fui a actualizar y resulta que no. Tenía que esperar a que en ese caso Sony, también pasa con Samsung, pasa igualito, pero como yo tenía un Sony, pues Sony tenía que liberar la actualización y pasaron meses y meses y meses. Y cuando por fin Sony liberó la actualización al nuevo sistema operativo para el teléfono que yo tenía, pues resulta que entonces yo tenía que esperar a que Movistar en Colombia liberara la actualización también. Entonces eran tres capas de espera, tres vistos buenos. Y cuando llegué a iPhone descubrí que era solo uno, solamente uno. El de Apple decía vamos a actualizar ya. Bueno, y el segundo nivel era el mío que yo decía si actualízalo ya o mejor me espero unos días o hazlo por la noche, la actualización del sistema operativo. Eso entonces pasa totalmente distinto con los Android. Y según esta sentencia en Holanda para Samsung, la compañía, y seguramente esto servirá de antecedente para las demás compañías, no está obligada a ofrecernos el sistema operativo actualizado en los dispositivos, más que si los acabamos de comprar. Si el teléfono es nuevo, pues vendrá con el Android más reciente. Eso espera uno. Sin embargo, se ven los casos en los que compras el Android y por fechas resulta que compras el penúltimo, porque el teléfono lo habían enviado y entonces te dicen, sí, va a llegar la actualización y al final no llega la actualización o se enreda. Y eso, pues digamos que en esos casos yo soy muchísimo más partidario de iPhone para eso. Salvo algunas excepciones, como por ejemplo, si quieres tener un Android y tener el sistema operativo actualizado siempre, se supone que con un Pixel, el teléfono fabricado por Google, bueno, en asocio con otras marcas, pero el teléfono de marca de Google original, pues te va a ofrecer siempre el Android actualizado. Y eso estaría muy bien, porque es el mismo fabricante y el mismo generador del sistema operativo. Pero también hay otras marcas que lo ofrecen. Por ejemplo, Nokia. En los teléfonos recientes de Nokia, el 1, 2, 3, creo que hay del 1 al 8, no sé si son solamente algunos o todos, pero los Nokia recientes tienen Android puro. Y eso implica que la promesa, al menos, es que si lanzan un nuevo sistema operativo de Android, pues podrías actualizar tu Nokia directamente. Además, si lo compras libre, sin que esté personalizado por un operador, porque en mi caso de aquel Sony Xperia, pues tenía personalización de Sony y tenía personalización, personalización dice uno, intervención en el sistema operativo, capas de Sony y tenía capas de Movistar. Si compras el teléfono libre, si compras un Nokia libre, seguramente vas a tener un mucho mejor desempeño del Android con respecto a lo que te ofrecen otras marcas. Por ejemplo, hoy, teniendo esta noticia desde Holanda, yo creería que es mejor tener un Nokia que tener un Samsung. Creería. Vamos a ver si tengo razón en eso o no. Vamos con la sección de comentarios. Y como estoy grabando este episodio y no emitiéndolo en directo, los comentarios son del episodio anterior y de este episodio, que cuando lo emití en directo, alcanzó a llegar un comentario por Twitter. De Javier Yáñez, arroba Q Show. Javier me escribió por Twitter durante el directo. Ojo que ahí Samsung es la que se demora más en hacer actualizaciones de Android por toda esa nefasta capa de personalización que le pone. Pero hay vida más allá de Samsung. Y puso un segundo tuit en el que dice, con Motorola, Nokia, OnePlus, además de los Pixel, puedes tener la experiencia Android puro. Y luego, Xiaomi o Huawei también son muy rápidos con actualizaciones, aunque tienen versiones propias de Android. No se demoran o dejan botado como Samsung. Saludos, excelente podcast. Pues le doy gracias a Javier por ese comentario. Tengo entendido que sí, que el Pixel tiene Android puro, que los Nokia tienen Android puro. No estoy seguro si actualmente el OnePlus y los Motorola tienen Android puro. Creo que Motorola en algún momento en el que tuvo la sociedad con Google pudo haberlo ofrecido, pero los modelos actuales que se venden de Motorola no estoy seguro. Igual, gracias por el comentario. Y los otros comentarios que quiero leer son los que hicieron algunas personas en el episodio inmediatamente anterior a este en Spreaker. Pablo Jiménez dijo, saludos, Félix. Alejandro Once dijo, saludos desde México. Ojalá vendieran más Android TVs en el mundo. Por acá solo tenemos los de Xiaomi. Claro, el episodio anterior hablaba de Deezer en los televisores con Android TV. Y Álvaro Ortiz Mejía escribió, yo tengo Deezer en Android TV y es un poco problemático porque pide siempre actualizar Google Play y los Android TV traen un Android viejo. Así que ese comentario de Álvaro Ortiz es del episodio anterior, pero aplica perfectamente para este episodio de hoy. Porque si en Holanda dicen que Samsung no está obligada como compañía a ofrecer actualizaciones de Android más allá de los dos años que ellos prometen y que según la liga de consumidores holandesa no cumplen realmente, pues imagínate qué pasa con las tabletas y con los televisores de Samsung que tengan Android TV. Pues tampoco los van a actualizar, me imagino. O veremos. Si tienes un Samsung con Android TV y si lo tienes desde hace ya más de dos años, pues cuéntanos, por favor. Escribe un comentario en la plataforma en la que estés oyendo este episodio podcast y si no hay dónde escribir comentarios, porque en algunas plataformas no está la caja de comentarios, pues mándame un tuit a arroba locutorco. Gracias por oír este episodio, gracias por compartirlo y por comentarlo. ¿Qué hacemos? ¿Compramos Samsung aún sabiendo que no está obligada a actualizar su sistema operativo Android? ¿Vale la pena? ¿Sigue siendo mejor máquina a pesar de esto que ocurre con el sistema operativo? ¡Chao! ¡Cuélgo!